Disculpe, presidente. Yo creo que es muy importante que se considere que en el punto de acuerdo se especifica con claridad, a mí me parece que con mucha claridad, qué parte va a ser responsabilidad de uno de los… Lo que quiero decir es que sí se delimita con claridad a quién le correspondería cada una de las revisiones. Y creo que ese contrato, por lo que yo entendí, sí tuvo a lo largo de los años un presupuesto mal ejercido. Por lo tanto, se puede… Es pensable que haya un tema económico, pero también un tema de corrupción de quienes tenían que haber ejercido ese presupuesto. Por lo que me parece que es urgentísimo que tanto la cuenta pública como la instancia, el órgano interno de control, pues vean y verifiquen que efectivamente qué pasó con el dinero asignado a ese proyecto. Yo invitaría, en todo caso, en la consideración de lo que dice el senador, que nosotros… El diputado, perdón, el diputado, perdón, lo que nosotros… Hacemos sin duda. Que lo que nosotros hagamos aquí es aceptar el punto de acuerdo y si hubiera algún dato más que se necesitara, pues ya las instancias correspondientes nos dirán si falta algo y entonces… Pero tal vez detenerlo, detenga un proceso que a mi juicio sería mejor que se activara de una vez. Muy bien, gracias. Pues de acuerdo…